Los resultados de estas elecciones municipales han modificado todo el panorama político de la República Dominicana y hay gran preocupación en un sector y especialmente no hablo solamente del sector de la oposición sino en el sector empresariado, quien tras este experimento dio como resultado que Luis Abinader hoy sea Presidente de la República. Pero las cosas no le han salido como estaban planeadas al empresariado. Miren, hace unos meses nosotros hicimos un corte por una información que nos llegó. La información era de que los Bichini, bueno, Juan Bichini específicamente, el hombre, el mecenas de David Collado, su creador, había estado en conversaciones con Leonor Fernández para apoyar a Omar Fernández, haciendo lo que los empresarios siempre han hecho, ¿no? Dividiendo sus favores en las diferentes fuerzas políticas. Eso, en ese momento, causó mucho temor dentro del partido de gobierno. Y ahí empezaron las presiones para que David Collado sea el candidato a senador del PRM. Ustedes recordarán que en esa época había un limbo, no se sabía. Lo que sí sabíamos era que el presidente no quería a Faride para que repitiera. Entonces, cuando el presidente se da cuenta de estas conversaciones de los Bichini con Leonor Fernández, evidentemente se las llevan, o sea, ¿qué van a conversar? El proyecto presidencial de Fernández y el proyecto a senador de su hijo. Ahí es cuando, Abinadre, entonces, recuerda tú, que empezó una presión con David Collado, que David Collado tuvo que salir a la prensa. Aparte de que le dijo que no al presidente en privado, tuvo que salir a la prensa para que ya, no, o sea, yo no voy. Yo no voy a senador. ¿Recuerdas eso, no? Sí, claro, claro. Bien. Ahí es cuando ya, entonces, el presidente de la República, pues, se decide por el experimento arriesgado de poner a Guillermo Moreno. No le quedaba de otra. Bien. ¿Qué pasa? Con este resultado de las elecciones, que el presidente, el presidente, lo obtuvo casi todo. Recuerden ustedes que hay un pacto debajo de la mesa entre ese sector de los Bichini, que el presidente le ha prometido que va a apoyar el proyecto de David Collado en 2028. El presidente le ha prometido eso a los Bichini, también le ha prometido eso a Hipólito Mejía, que le va a apoyar a Carolina. Pero, ¿qué pasa? El empresariado ve los resultados de estas elecciones y evidentemente... ¿Apoya a Carolina o a Collado? ¿Quién? O sea, que el presidente... No, el presidente se ha comprometido con los dos. Con los dos. A Collado y a Carolina. O sea, le ha pedido a los Bichini, voy a apoyarte a Collado. Y a Hipólito, no, no, Carolina es la que va. El presidente se ha comprometido con los dos sectores. Con los dos, con los dos. Y le ha dicho... Y a Hipólito Mejía, pero por eso es que tú ves que Hipólito Mejía de cualquier cosa dice algo. ¿Eh? Cualquier cosa... Espera, espera, espera. No, espérate. De cualquier cosa dice algo. Acuérdate de... Porque Hipólito está... Del pacto. Está chivo. Lo que pasa es que Abinader le ha dicho a Hipólito, Hipólito, que tú sabes que con los empresarios, yo no puedo decirle que no a un empresario. Y más esto es empresario. Hay que allentarlo. Eso es. Pero obviamente, Hipólito está chivo. Que al final, para mí, evidentemente, no le va a cumplir a ninguno de los dos. Para mí, él va a... Bueno, va... Miren lo que va a hacer Luis Abinader. Y que por eso es que está preocupado el empresariado. Todo se dislumbra ahora de que Luis Abinader, el partido de gobierno, va a tener una mayoría casi... Una mayoría absoluta en el Senado de la República. Se demostró ahora. Esto fue... Mensaje. Una prueba. Entonces, eso le preocupa al sector empresariado, especialmente a esa parte de los Bichini. Porque si eso se da, significa que el presidente de la República tiene la cancha abierta para una reforma constitucional donde el objetivo sea su habilitarlo para una reelección más. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Bueno, cuando él tenga todo el poder, se lo van a exigir. El pueblo se lo va a exigir. ¿Se acuerdan, no? Es el pueblo que lo exige. Yo no me debo a mí, me debo al pueblo. Recuerden todos esos benditos mensajes. Quedarme para que el cambio siga. A pesar de mí, a pesar de mi familia, tengo que sacrificarme por el país. Recuerden, señores, que Hipólito Mejía, cuando llegó al poder, fue un presidente muy categórico en el rechazo a la reelección. Y le preguntaban si el... No, no, no. Valsovia. Pero ¿qué pasó en el 2002? Barrieron en el Congreso. Solamente... Bueno, el PRD obtuvo un sonador, nada más. Entonces, ¿qué pasó ahí? Obligaron a Hipólito Mejía. Lo obligaron a reelegirse, según él. Aunque después él dijo, bueno, que el carrito me gusta. Esto es lo que va a pasar. Y es lo que va a pasar con Luis Abinader si obtiene la mayoría absoluta en el Senado. Y el empresariado está consciente de eso. Y por eso, él dice, bueno, si obtiene la mayoría, le va a meter el mismo cuento al pueblo, se va y va a tratar de reelegirse y no va a cumplir el pacto que tiene con nosotros, que es el proyecto de David Collado. Eso ha hecho de que Omar, entonces, selle prácticamente ese acuerdo con los bichinis para que los bichinis lo apoyen. Y sea un senador menos del PRM. Pero eso no se queda ahí. Hay informaciones ya de que el empresariado y esta familia está buscando otros senadores de oposición para poder equilibrar un poco el Senado de la República. Porque es que ellos, si pusieron a Luis Abinader ahí, es porque estaban cansados, Luis Abinader como empresario que los representa a ellos, es porque estaban cansados de la clase política que se adueña y luego se crean ellos mismos empresarios para hacerle una competencia desleal a todos estos empresarios, se jartaron de esa vaina. Dijeron, no, nosotros vamos a hacer poder. Y pusieron a Luis Abinader ahí como un demo, como un demo, vamos a ver, a probar. Lo que pasa es que Luis Abinader, y no es Luis Abinader, es como la maldición del anillo o de la silla en este caso. Hablo del anillo de la película, pero es como, en nuestro caso, sería como la silla. El que se siente ahí se transforma. No, no, y hay un anillo. Y hay un anillo a tu alrededor, literal. Recuerda el famoso anillo que denunciaba José Francisco Peña Gómez, que rodeaba a Joaquín Balaguer, que era un anillo cierto. Claro, tenía más resonancia, porque era José Francisco Peña Gómez que lo denunciaba, pero realmente había un anillo. Y eso pasa con el presidente Abinader, que no ha hecho más que realizar su propia configuración, o empezar, porque todavía no lo ha completado, Maracayo, de empezar su propia reconfiguración en el poder, ¿no? Primero, anulando a Danilo Medina, o manipular a Danilo Medina, obtenerlo a su, verdad, pisado él, igual Leónel Fernández, y posteriormente, y le costaría un poco más de trabajo, porque es su compañero y su socio en esa compañía por acciones, que se llama PRM, Hipólito Mejía. Y lo que tú dices me hace mucho sentido, porque él ha apoderado de forma infinita, y me parece que no lo ve bien para nada, el empresariado clásico, en este caso los bichinis, al grupo de Santiago. Esos empresarios de Santiago responden a Luis Sabina de Eres, no es a los bichinis, no es empresariado clásico. Esos empresarios de Santiago están metidos en muchísimos sectores de este gobierno, un tiempo en electricidad, también en la salud. una vez, y operan de esta manera, una vez que sacan sus beneficios, que establecen, verdad, que establecen sus mecanismos de poder y de obtener sus ganancias, se van, y van a otro sector. O sea, lo han copado, han copado los mayores sectores del gobierno. ¿Y cuál es el símil que tienen esas? Esas cosas que las instituciones no funcionan. O si funcionaban, las desguañangan. Y eso es preocupante. Eso que estoy diciendo es preocupante porque es una lógica empresarial. Y no es verdad, no es verdad que usted sea un gran empresario o un gran gerente, usted va a hacer un gran ejercicio en el poder. Eso no es así. Para mí, el ejercicio de poder es de una persona, es de un político. Y el político tiene una visión diferente al empresario. Pero es un político de verdad. Yo no estoy hablando de otro político aquí. Sí. Entonces, me hace muchísimo sentido lo que dices. Por eso, esa esa versión que está rodando en las redes sociales en el cual hicimos un corte aquí de que se estaría conversando para una fórmula de Abel Martínez Omar Fernández como vicepresidente. Abel Martínez presidente y Omar Fernández como vicepresidente. Eso no va a poder ser. ¿Por qué? Porque inmediatamente el sector, los bichinis, no va a apoyar eso. Porque estarían poniendo en riesgo una senaduría. sacar a Omar de ser candidato a senador con posibilidades de serlo más el apoyo de los bichinis. Sacarlo de ahí para ser vice de Abel Martínez y perder le estaría entonces dejando la cancha abierta al presidente para que ponga a su senador en la capital en el caso de Guillermo Moreno. O sea, entonces sería sería entregar, o sea, prácticamente entregar, entregarle todo a Luis Abinader y olvidarse de David Collado para el 2028. O sea, por eso es que y obviamente para una alianza así necesitan el apoyo del empresariado y el empresariado que más ha mostrado sus intereses por la política es el grupo bichini. Es decir, si no tienes el apoyo del grupo bichini para algo tan arriesgado así como una fórmula Omar, Vice, Abel, olvídate de eso. Eso no puede caminar. Aunque el grupo bichini tiene sus representantes en cada partido. O sea, así de claro. Claro, pero va a apostar por lo más seguro. Lo más seguro que ellos tienen más o menos es Omar, un senador que equilibre un poco el Senado ahí. Señores, esto desde hoy hacia yo diría hasta el 16 de agosto. esto va a ser un sumidero de especulaciones pero de reales conspiraciones. Totalmente. porque esto es así, señores, la política se mueve de esa manera y en República Dominicana lo más impensable pasa. Así mismo, pasa porque pasa. Esta es la quinta pata, señor José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo como lo estamos haciendo, señores. Perdí la cuenta, Maracayo, somos casi 18 mil. Ya lo saben.